El capítulo de hoy, Padre e Hija Catalina Miranda se va a arrepentir, está viva Ay, papá, te presento a Fernando Larrazaba Él fue el único que estuvo dispuesto a ayudarme cuando salí a buscarte Ah, bueno, yo le agradezco mucho, ¿sabes? Pero pienso que eso fue una temeridad, ¿oyó? Bueno, sí, pero no había otro remedio Catalina necesitaba ayuda y yo no la iba a dejar sola Ah, mire, mi hermano Antonio y su novia Janet ¿Cómo le va? ¿Qué tal, cómo está? Encantado ¿Ustedes son los que van a montar negocio en el pueblo? En eso estamos, estudiando un poquito la situación, pero eso va para adelante Qué bueno Y cuéntenos, ¿cómo fue eso del secuestro? ¿Cómo se pudo liberar de sus captores? No, 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 ningún secuestro, ni ninguno captor, chico Simplemente lo que pasó ahí fue que yo me extraví en la selva, me perdí Papá, por Dios, ¿cómo vas a decir que te perdiste en la selva si tú eres baquiano? Mi amor, ven acá, ¿por qué no vamos para que te refresques un poquitico? Después hablamos del negocio, ¿sabes? ¿Cómo no? Mire ya, no te olvides, ¿ah? Tranquilo, Roberto, yo me ocupo de todo, sí Yo sabía que tú no ibas a dejar a una mujer en la estacada Menos esa señorita Porque si me lo preguntan Esa sí que te tiene el río crecido Entonces, Benito ¿Me conseguiste la bobina? ¿La bobina? ¿No era el ki? Entonces me equivoco Ay, Benito Pasa, pasa, pasa Pasa, 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 pasa Ya estás aquí otra vez Volvió mi piojita A ver Cuéntame, papá, de verdad, ahora que estamos solitos ¿Qué te pasó en la selva? Nada Nada ¿Cómo a mí me va a pasar algo en la selva? Nada Siéntate Siéntate, ven Es que tú tienes que estar cansada De tanto que caminaste por ahí buscándome Lo que menos mal que Menos mal que León salió atrás de ti, ¿sabes? Porque si no Ay, Dios mío Ay, Dios mío Creo que ¿De qué te ríes? Creo que te quedas un poco chiquito Sí Bueno Pero, mi amor Uno se engorda Y uno no sabe cuánto se engorda Como la vida Que pasa Y uno no se da ni cuenta Pero yo quería que Que me viera elegante No fuera después Papá Ahora sí Ahora sí Ahora sí Cuéntame ¿A qué le debo Este Este milagro tan maravilloso? Eso mismo te iba a preguntar yo a ti ¿Acaso no fuiste tú el que me envió esa carta? ¿Qué carta? La carta No fuiste tú quien me la envió, pues Yo no te envié nada, hija Yo recibí una carta Donde me decían que tú estabas muy mal Que estabas muy enfermo Que prácticamente te estabas muriendo Yo Sí, yo Pero, ¿y qué? ¿Y quién te envió esa carta? No sé La carta no tenía remitente Pero evidentemente fue alguien de aquí Del pueblo Pero, ¿y quién sería? ¿Por qué alguien te iba a enviar una carta Diciéndote esa mentira? Pues porque esa era la mejor manera De obligarme a regresar a San Ignacio Yo no fui Pero le agradezco la vida A quien te la envió Estoy a punto de reventar De tanta felicidad Me las cuyo Vale, pues, gracias, vale Apúrate Para que me vaya a buscar la frita Bien descarado, oíste Ven a ayudar a lo que tienes que hacer A ver, estoy cansado Bueno, te irá, ¿no? Sí, no, yo estoy hablando con Nagoberto Entonces queríamos planear Unas fiestas Pero unas todas, uno con fiestas Y que quede bien bonita Mire, entonces vamos a tener que hacer aquí En plena calle Todo esto Bueno, aquí Ah, no, y vas a tener que sacar la planta Para alumbrar los bombillos Y sacar picó Y ponerlo, será en el tijetero Claro Argento, yo no puedo Tengo que hacer la ronda de la zona Además, el deber es sagrado Por ejemplo Ay, este cabito se me está ahí subordinando Se me está ahí subordinando Ay, señor Que hoy lo importante es la fiesta Que le quede bien bonita a la mujer Sí Ay, no, sí Hacemos esa fiesta Vamos a poner un poco de guinaldo Y papelillo Y hacemos Adonamos la fiesta Y fíjate, nosotros trabajamos Que va a ser la muergana esa Es la resognadera ¿Quieres? Además, ¿qué te importa a ti? Si esa mujer no pertenece al pueblo ¿Ah? Ven a ayudar pues No es del pueblo No es del pueblo Pero toda la clientela se la está llevando Mira, mi hijita ¿Tú me puedes hacer el favor también de lavar estas camisitas? ¿Qué fue? ¿No me escuchaste? Sí la vi Pero es que yo no le he lavado camisas de nada Bueno, pero si te voy a pagar unos reales Ay, mi hijita Pero qué antipática eres tú, chica Antipática será usted Que anda con mi collar Que no me lo devuelve ¿Este collar es tuyo? Pues te equivocaste Porque este collar es mío Este collar me lo regaló mi novio Y te quedaste sin estos reales Por tonta y antipática Antipática Hola, mi vida Mira Conseguí estos mapas Son un poco viejos Pero a lo mejor sirven para algo Es que quiero convencer a Fernando Que este sí es el pueblo Para montar nuestro proyecto ¿De dónde sacaste tú ese collar? Bueno, este collar ¿De dónde sacaste tú ese collar? Bueno, este collar Bueno, el día que estábamos caminando allí Que en las cascadas Estaba ahí tirado en la piedra Sí, tirado en la piedra Pues resulta que es de la muchachita esa ¿Qué muchachita? De esa, la antipatiquita Que se la pasa todo el tiempo detrás de nosotros Qué pesadilla Me la encuentro en todos lados ¿Y tú sabes lo que me dijo? Y que el collar era de ella Y que yo se lo tenía que devolver ¿Ah, sí? Sí Ah, bueno Pero entonces a lo mejor si es de ella Y si es así Habrá que devolvérselo ¿Qué? Que si no se lo devuelves tú Entonces se lo devuelvo yo ¿Cuál es el problema? Vamos a pelear por un collar Ya vengo Ay, Luclarita, ayúdame Engracia ¿Dónde pongo esta mesa? Ay, no sé Pregunté la Mireya ¿Y dónde está Mireya? No sé Luclarita, ¿dónde está Mireya? No sé ¿Y entonces dónde pongo la mesa? Ponla por allá, chica Ah, bueno, vamos Véndelo, carita Ayúdame Caramba Mira quién apareció por aquí ¿Y tú? Por un lado apareces Y por otro ya te pones a trabajar Es que tú no piensas en alcanzar nunca Gracias Gracias Gracias, gracias, ¿por qué? Por hacer lo que hiciste Por haber ido a buscar a Catalina Ah, sí Yo sabía que lo ibas a hacer ¿Por qué estaba tan segura? Porque te conozco bien Por fuera Eres una piedra Esa tú, insensible Ah, pero por dentro Por dentro eres un sentimental de lo único Como un ángel Qué broma Sí Bueno, Lola, que Chica, no tengo nada que ofrecerte Ni siquiera un vasito de agua No Ya, ya, ya lo sabía Yo estuve aquí Durmiendo Porque Sargento me trajo el día que llegué al pueblo Es que todavía no lo entiendo ¿Cómo puedes vivir así? En este estado de De dejadez De abandono Mira Pero no No, tanto así tampoco es No, señor Mi amor Además, ya no estoy acostumbrado Ah, ya sé que estás acostumbrado, papá Pero eso no justifica Que quieras estar toda tu vida Como un miserable Mejor dejemos ese tema No toquemos ese tema, mi amor La última vez que nos tocamos La pelea fue tan fea Sí, lo recuerdo ¿Y entonces para qué vamos a estar recordando Lo que pasó la última vez? Es que me duele Me duele, ¿no lo entiendes? Me duele ver como mi padre se pudre aquí En este pueblo miserable ¿Qué por venir puede tener un hombre como tú, papá? Viviendo aquí ¿Qué por venir puede tener un hombre como yo Viviendo en cualquier sitio? Ay, papá, por favor No te pongas así Sabes que no soporto Que te subestimes No, no, no volvamos a discutir Por favor Fueron cinco años sin vernos, hija Cinco años sin Sin saber el uno del otro Con esa soledad aquí adentro Piojito Vamos a estropear esta felicidad así tan Tan rapidito, chica ¿Ah? No No ¿Te quieres dar un baño? Sí Porque en este pueblo hace mucho calor Ah, pues No lo soporto Venga Venga Mi mamá dice que el señor Dagoberto Más nunca me va a regañar Y tampoco me va a pegar más cocorrones Sí, está muy contento porque volvió a su hija Pero ya no hables más y apúrate con esas sillas Que hay mucho que hacer Y dile a Washington que venga para que seque las otras sillas Mira, Washington Esas sillas que están ahí son para que las saques de la calle ¿Qué es Washington? Soy yo Vine a devolverte esto Sabes que lamento mucho lo que ocurrió Y yo no quería robártelo ni nada De verdad pienso que Que esto se ve bonito en tu cuello Así Y es que tú eres la mujer más bella de esta selva ¿Por qué usted me dice esas cosas? Tú ¿Qué es eso de usted? Trátame de tú Que yo lo que quiero es ser tu amigo A menos que tú todavía estés brava Por lo que ocurrió No fue culpa mía Solo quiero que sepas que Que tú sí eres bonita, chica Mira, Luclarita Que vayas ahí afuera Que te está llamando tu mamá Y quiero que sepas una cosa, Caterito Cuidado se te pasa la mano, ¿oíste? Que por aquí matan a la gente Y ni los perros se enteran ¿Tú no piensas ayudar, chico? No, hombre, gracias Lo que pasa es que yo estoy cansado Qué raro que estás cansado Este marido tuyo que no quiere servir para nada Una etnia Y eso va a ser un fiestón, patrón Todo el pueblo Todito el pueblo está alborotado Para el bonche que van a ser en plena calle Nosotros vamos ahí, ¿verdad? ¿Para dónde? Para el bonche que le estoy diciendo En plena calle y en el pueblo, ¿no? No seas franquitero, Benito Que a nosotros nadie nos ha invitado ¿No seguiste la bobina? No Eso sí nos importa No, pero es que aquí no hay de eso Lo único que lo tienen son ellos Y esa gente es tan mala gente Que yo no creo que no haya nada No, niña Dime una cosa ¿Qué tú piensas hacer con la hija de Miranda? Sé que no te gusta que preguntar por tus asuntos Pero... ¿Qué tú piensas hacer con la niña? ¿Por qué yo nunca supe de la hija de Miranda, Tacupay? ¿Por qué yo nunca supe de la hija de Miranda, Tacupay? ¿Por qué nunca la conocí? Bueno, porque... Porque son muchos años sin que tú y yo fuéramos por esa selva, mamá, niña Además dicen que ella nació lejos Que la crearon fuera de aquí Pero... Todavía no me dicen qué va a hacer con la niña ¿Cuál es el miedo, Tacupay? ¿Por qué tú no quieres que yo le haga daño a esa mujer? ¿Por qué le tienes tanto miedo a la hija de Miranda, Huayco? ¿Por qué? Solo le voy a decir que... Que no es bueno que la vea Ni que le hable Ni que la vea Fui a... Traje unos refresquitos y unas salositas bien fritas Para que calmen la sed Mire, ¿y el baño qué tal? Ay, divino, papá ¿Sabes el calor que hace aquí? Yo quiero que tú sepas Que esta es la única casa del pueblo que tiene baño No, yo sé Tú sabes que cuando llegué me bañé en un baño comiquísimo Que tiene Mireya en su casa con un balde No, 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 a ver Pero eso es uno que... Eso lo regaló el italiano que está, ¿no? Buena gente esa Mireya, ¿no? Sí Y está muy enamorada de ti No, no Mejor que esté enamorada nada No Lo que pasa es que... Bueno, ella... Ella está muy sola Bueno Como todo lo de este pueblo Como tú Que eres el más solitario de todos los seres aquí ¿Por qué eres así, papá? Porque nunca pude ayudarte Porque nunca pude entenderte Me conmovió tanto cuando... Cuando vi esta casita nueva donde estás viviendo Me emocioné mucho cuando vi esa foto ahí Cuando yo era chiquita Tú cargándome Y mamá al lado tuya Nos veíamos como... Tan felices Éramos muy felices, Catalina ¿Y por qué después que se murió mamá Tú no te fuiste de aquí? De este pueblo ¿Por qué me enviaste a Ciudad Bolívar con mi abuelo, papá? Porque lo autorizaste para que después me enviara a Europa sola Y tú aquí Solo también Pudriéndote en vida Regresa conmigo a Caracas Yo no tengo nada que hacer en la ciudad Ya me sabía tu respuesta Yo no sé ni para qué te pregunto estas cosas, papá Olvídalo No he dicho nada ¿Y tú? ¿Yo qué? Tú irás pronto, ¿verdad? Sí ¿Cuándo? Lo antes posible Yo dejé muchas cosas en Caracas pendientes Yo vine aquí solo por unos días Tú sabes por qué Pero me tengo que ir Yo tengo muchos asuntos en la oficina ya ¿Y eres una mujer importante? Yo lo sabía Yo lo sabía Yo sabía que mi piojita iba a ser una mujer Bien grande, bien importante Bien grande Como una reina Como una reina Bueno Ya aparte del trabajo Del resto de la vida ¿Qué hay? Todavía no me he casado Ni siquiera tiene novio Bueno Hay uno por ahí, pero Pero No es tan grande para una reina ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí les traigo unos dulcitos Para endulzarles un poquito la vida Qué bueno Qué bueno A ver Qué bueno Qué rico Mira, este Lo preparativo de la fiesta, ¿qué? ¿Cómo van? Sí, mi niña Una gran fiesta Mi amor Mira, una fiesta Donde vamos a echar la casa No, hombre, ¿qué casa? El pueblo entero Por la ventana Son órdenes de tu papá Y tú vas a ir a la fiesta Porque la fiesta es esta noche Y ya después, mañana, bueno Mañana te puedes ir Para tu ciudad Ay, la piedrita Dale, Jefferson Métese goles Bajitos Que son más difíciles Néstor, bravo Así es Tengo lluvia en la mano ¿Qué está sucediendo aquí en el pueblo? Ay, Gaitano Que es ponche, ponche Ponche es grande, mi amor Ponche es grande Sí Mira, Gaitano ¿Qué? La verdad que tú eres completo Y bote, ¿no? ¿Qué? Te vas cuando empieza el libro Y llegas justo para el bolche Me avisas para la próxima ¿No? No, hombre ¿Qué estás diciendo? Eh, mire ahí ¿Y qué estamos festejando? Dagoberto Dagoberto Quiere celebrar El regreso de su hija ¿Que Dagoberto regresó? Sí, señor ¿Apareció? Sí, señor Y ahora este pueblo Es un solo alboroto ¿Qué tanto es que tú le ves a ese pueblo, ma niña? Ahí no hay brilla Ni hay oro Ni diamante Aquí no hay no bueno pa' ti, señora Vámonos ligerito Vámonos ya Yo vine a este pueblo Por lo que es mío Y no me voy de aquí Hasta que lo mío no esté conmigo Aquí no hay no tuyo, señora Solo desgracia Y tragedia Siempre te equivocas Te ocupaste Vine a buscarte, manilla Yerichana Me viniste buscando Y yo te estoy esperando, León Anda a correr monte Tacupay ¿Me estabas esperando? ¿Cómo sabías que venía? Porque yo lo sé todo Salanero Yo no sé qué estarás pensando Pero Vine por algo muy tonto Solo los tontos hacen cosas tontas ¿Eres tú tonto, Ricardo León? Digamos que vine por algo que tú tienes Y yo necesito ¿Qué será que no te pudo dar la hija de Miranda? Pero sea lo que sea Tienes con que pagar Ya te dije que es una cosa tonta Digamos que barata Nada es barato, León Y entonces me quedé sin nada, manilla Porque no tengo con qué pagarte ¿Qué? Pasa Qué rico huele ¿Qué? Mira, tu papá está muy contento Parece un muchachito Y este vestido tan bello Ah, bueno Ese es mi vestido de oficina Lo que pasa es que yo pensaba regresarme un lunes Y ponérmelo directo Pero, ¿eh? Ay, no Pero tú te tienes que poner esto para la fiesta ¿Qué es eso? No, tú estás loca No, eso es muy incómodo Yo no me voy a poner eso Mira, mira este vestido tan bonito Qué bello Le estoy diciendo que se lo ponga para la fiesta, ¿verdad? No, no, no No, de verdad le estoy diciendo que es muy incómodo Yo no me voy a poner eso para... Para este pueblo miserable Sí, bueno, yo pienso que puede sonar raro Pero a mí me gustaría tanto verte lo puesto ¿Quién es? Dagoberto, Dagoberto, amigo mío Qué piacere se ve de que regresaste Salo y salvo Gracias Muchas gracias Ya sé que te preocupaste mucho por mí Sí, señor Sí, señor Muchísimo Y la cosa que te tengo que contar Dagoberto Mira, han venido unos señores garagueños Y quieren hacer un negocio conmigo ¡Conmigo! Bueno Conmigo y contigo, claro Por supuesto Mira, ve, Fernando, mira Todas esas caídas que yo fui a ver Quedan por este lado Hay cantidad de caídas de agua Y aquí Ok Aquí cerquita del pueblo También están todas estas partes Que son puros ríos Este lugar es el sitio ideal Que estamos buscando ¿Qué te parece? No, chico Luce bastante bien, ¿no? Permiso ¿Verdad? Sí Ajá Les traje la sábana Ok, gracias ¿Qué te parece? No, está bien Está bien ¿Qué pasa? ¿Tú no sabes tocar la puerta? Ya veo que te guindaste el collarcito ese otra vez ¿Qué pasa? ¿Tú nunca te has pintado las uñas en los pies? No, mi amor Qué va Eso no va contigo Como comprendrás fui yo La que le dijo a Antonio Que te devolviera el collar Porque no pensarás que yo me voy a quedar con una cosa tan fea ¿Y entonces por qué se lo puso? ¿Para jugar? Mira ¿A ti como que te gusta mi novio? Pobrecita Mira, Antonio Entonces aquí hay aproximadamente... ¿Qué es lo que ahorita? Si usted qué es lo que desea ahora, señor Bueno, nada Solo que yo quería... ¡Eh! Y llegó Maniña, la bruja Y viene con el chalanero Ay, Dios, Abel ¿Y qué va a hacer esta tipa con ese hombre? Bueno, ya lo embrujó A él también ya lo embrujó Sí Don Clarita, vete para dentro Maniña, Maniña Qué alegría verte por aquí otra vez Ahorita no, italiano Después Doña Maniña Adelante Mientras más lejos esté uno de esa mujer Mejor Sí, pero ella es la única posibilidad Que yo tengo para salir de aquí, papá ¿Y Ricardo León? ¿Por qué no te vas con Ricardo? No, Ricardo León No Ese hombre no Ese hombre más nunca Acomode el lugar Yo me voy como a Niña Yerichana Esto es lo que buscabas, León Esto es Ey ¿Tú no me piensas pagar? ¿Cuánto me cobras? Diez mil No fregamos, patrón Devuelve esa pieza Usted sabe que no tenemos con qué pagar No Si la devolvemos no nos vamos nunca de este pueblo ¿Y no habrá alguna otra manera de pagar? ¿Tú sabrás? ¿Tienes algo que ofrecerme? Yo lo cargo lo que... Lo que tengo encima Tú verás ¿Viste, chalanero? ¿Viste que más Niña Yerichana nunca pierde? ¿Qué fue, chalanero? ¿No es que tú te pagas y te das el vuelto? ¿Que nadie juega contigo? No No digas nada Que tampoco vales diez mil pesos Saquen todo lo que valga en esta chalana Armas, comida, gasolina, todo La cabra la dejan Porque esa cabra la regalé yo Y el que regala y quita El diablo lo visita Entonces si es verdad Es verdad lo que dicen por ahí Que más Niña se trampa con los hombres Trampas Con todo lo que me llevo Todavía me estás debiendo, chalanero Pero por ahora me doy por bien pagada Airo Que brava es Que brava es Bueno, ahí dejó parado a todo el mundo de pestañas Y a Ricardo León Ni se diga, mija Cállate, Justine Ano García Vente, ahí viene la bruja Vente Toda esta casa que usted ve por aquí ahora Vacía y sin gente adentro Hace tiempo atrás Tenía un montón de personas que vivían por aquí Porque era el período de la gran ¿Cómo se dice? Prosperidad ¿Me explico? Ahora mira que solo abandonados se han quedado Toda la casa Vacío, vacío Vacío Pero y quién es el dueño, el capo de todo esto Gaetano? No, no, no Dueño no Ah, no Dueño como dueño no Pero un Hola, Maniña Maniña Yarichana Gaetano de Filippo Sí, señora El mismo Ya estás embaucando en un mal negocio a este buen forastero Pero cómo va a decir eso, Maniña, por favor Como yo embaucando al señora ¿Qué figura me vas a hacer con este hombre? ¿Y el señor se siente mejor? Perfectamente, señora Además quería darle las gracias Porque tengo entendido que fue usted la que me salvó la vida Siempre exageran cuando hablan de mí No lo creo No lo creo Nada que venga de usted Puede ser exagerado Ah, perdón Mi hermano Antonio La señora Yarichana Ah, yo también quiero darle las gracias ¿Y qué hace por acá, en este pueblo abandonado? ¿Acaso se perdió la selva? No No, no, no No, mire Le voy a explicar El señor Ferdinand Debe ir a Caracas, ¿verdad? Porque se quiere organizar aquí adentro Él lo quiere organizar Una cosa que se llama El turismo de aventura ¿Y ese disparate qué es? Bueno, no es un disparate Mi chava, niña Yarichana Mi respeto ¿Algo malo, sargento? No, no, no Todo al contrario Todo bueno Vengo para hacer una invitación Bueno, usted dice que vamos a hacer una fiestecita aquí en el pueblo Va a ver de todo, ¿sabes? Y entonces, bueno Yo soy la autoridad del pueblo Y la quiero invitar para que ¿Cómo dice? Para contar con su presencia, pues Me encantan las fiestas Y además todo el mundo hasta aquí Fiesta para ir de todo Y para allá y para acá Y vamos a sacar hasta el pico para afuera y todo, ¿sabes? No, eso no sirve Uno de mis hombres toca muy bien el acordeón Así que yo pondré la música Bueno, gracias Como que te está yendo mal en la vida, Ricardo León La charlana está vacía Y que nos quitaron todas las cosas Está bonito Qué raro Una niña Yarichana otra vez haciendo de la suya ¿Necesitas ayuda con el motor? No, hombre Ya prácticamente está listo Y por un lado lo arreglo Y por el otro me voy de este pueblo ¿Y no vamos a ir para la fiesta, patrón? Pero bueno, Benito Anda, tómate un refresco Anda Anda, tómalo allá Uno solo Chico, pero estás como... Como decían en la inopia ¿Ah? Así te ves, mire Pero no te preocupes Yo te traigo una cosa buena para ayudarte En realidad Vengo por dos cosas La primera es Darte las gracias ¿Y gracias por qué? Bueno Por haber ido a la selva a ayudar a mi hija No, hombre, Miranda Olvídate de eso ¿Y la segunda? Porque quiero que te la lleves del pueblo No, no, no Entiéndeme bien No es que yo quiera que ella se vaya Al contrario Pero bueno Ya que ella está empeñada en irse Bueno ¿Qué mejor que tú Para llevarla hasta San Fernando? Pago bien, Leon Porque no quiero por nada Que se monte la chalana de la Yerichana Por la contenteza que tú tienes Ese chalanero Ya debe ser cosa tuya Y si es así Si ya tú tienes lo tuyo Entonces ¿Por qué no nos vamos de este pueblo de una vez? Porque voy para una fiesta, Tacupay Te estás perdiendo la cabeza Este pueblo está enloquecido No te conviene seguir aquí, maniña ¿Cuál es ese miedo Que tú llevas por dentro tan grande Que no me lo terminas de escupir, huayco? No quiero estar aquí Cuando te venga desgracia ¿Y quién me la va a dar? ¿Quién le puede dar desgracia A maniña Yerichana, huayco? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién anda ahí? ¿Qué tú oyes? ¿Qué tú no oigo en la? Mami Mama ¿Qué fue que tú ves, maniña? Yo no veo nada ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Vine a hablar contigo, mujer Estas son escenas de nuestro próximo capítulo Mira, huayco ¡Mira! Nunca antes va niña Pito Canas, huayco ¡Mira! Yo vine a matar a un hombre Y ahora yo vengo a cobrar Sabotito fino Medias de nylon Porque no te lo quito Porque no te lo quito Y sin parapeto también acă yo ande y las dos Música Há Successful Gracias.